Hola y bienvenidos a esta serie En esta serie de video tutoriales te voy a mostrar como hacer Un espectacular disfraz de Venom tal como este 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 Guantes de tela, se llaman guantes de jardinería Pero cualquier tipo de guante de tela nos puede servir Siempre y cuando se hagan Lo que voy a hacer es ponérmelo Cortar un poco de la masilla que acabamos de hacer Hacer la forma de uña Ahora lo dejamos secar Podemos retirarnos el guante si queremos Ahora vamos a pintar las uñas utilizando un poco de tempera o cualquier otra pintura que quieran utilizar Yo utilizo tempera porque es lo mas barato Y cumple con los requisitos que tengo para lo que voy a hacer Y este es el resultado final De los guantes Podemos complementarlo con un pantalón de licra Bueno, ahora pongámoslo todo junto ¡Suscríbete! 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 Nosotros somos Venom. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.